Este hotel está situado a solo 60 metros de la playa de Ponta Negra y ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. También sirve un desayuno buffet y cuenta con piscina al aire libre. La recepción está abierta a las 24 horas del día. Las habitaciones del hotel Enseada de Ponta Negra están equipadas con televisión, teléfono y minibar. Están decoradas con sencillez e incluyen ropa de cama y toallas. El baño privado incluye ducha. El centro de convenciones de Natal está a un kilómetro. El centro comercial Praia se encuentra a 600 metros de la Enseada de Ponta Negra. El aeropuerto internacional Sao Gonzalo do Amarante está a 40 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.